Quise decir lo que tú querías oír Y a pesar de ser así, callé y todo llegó a su fin Te fuiste de mí, y yo no dije nada Se cruzaron las miradas, como vos extraño más Y así yo te perdí, y al verte marchar algo se fue de mí Que yo quise agarrar pero ya te perdí Ya te perdí Y no hubo marcha atrás, ni un final feliz, ni un beso en un portal Un día soleado fue un día tan gris Te perdí Fuera de juego Niña de fuego Solo el olvidarte hasta que me acuerdes de ti Te perdí Te perdí de vista, uno menos uno El espejo bardo Tu cara por última vez Y ahora no puedo mirarme, porque no me veo en él Y así yo te perdí, sin nada que decir y mucho que callar Sin poner una excusa yo te vi marchar Ya te perdí Y no hubo nada más Ni un beso ni una nota en la sala de estar Morbiéndome por dentro yo te vi marchar Te perdí Fuera de juego Niña de fuego Solo de olvidarte hasta que me acuerdes de ti Cómo pedir Lo que no hay que pedir Yo puse el remedio tu tierra por medio y fin Y así yo te perdí Y al verte marchar algo se fue de mí Que yo quise agarrar pero ya te perdí Ya te perdí Y no hubo marcha atrás Ni un final feliz ni un beso en un portal Un día soleado fue un día tan gris Te perdí Te fuiste de allí Tan mayor me sentí Yo puse el remedio tu tierra por medio y fin Yo puse el remedio tu tierra por medio y fin Yo puse el remedio tu tierra por medio y fin